La Oma Los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De vano y apuntalao con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un arao y el paisaje de Sucha Con la Oma es feliz, con poco, digamos que mejor Con nada, la Oma era rubia y se ve Que era una linda alemana, la Oma es feliz Con poco, digamos que mejor Con nada, la Oma era rubia y se ve Que era una linda alemana Que sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como un hada? En un ranchito de paja calienta leña su pava Conversa con un lorito, con el único que habla Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De vano y apuntalao con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, una volanta, un arao y el paisaje de Sucha Con la Oma es feliz, con poco, digamos que mejor Con nada, la Oma era rubia y se ve Que era una linda alemana La Oma es feliz, con poco, digamos que mejor Con nada, la Oma era rubia y se ve Que era una linda alemana La Oma es una mujer De setenta y pico de años Adiós